Sí, sin duda un tema clave, un tema que ha sido prioridad siempre para la izquierda, no sólo en momentos de campaña electoral. Nuestro gobierno ha apostado mucho a mejorar la educación y como ha dicho Tabaré por allí, vinimos entre otras cosas a intentar romper algunos mitos. Se ha instalado la idea de que estamos peor en educación y en realidad nunca tuvimos tantos jóvenes estudiando, nunca tuvimos tan buenos salarios en los docentes, nunca tuvimos un impulso tan fuerte en la infraestructura, nunca tuvimos boleto gratuito para los estudiantes, ni becas para los estudiantes. Entonces la idea del tercer gobierno del Frente es profundizar lo que se ha hecho, aumentar aún más los recursos. Es mentira que tenemos peores resultados con más recursos. Si queremos tener una educación de primer mundo, hay que ver cuánto invierten los países del primer mundo, cuánto han invertido los países del primer mundo en los últimos 50 años y cuánto hemos invertido nosotros. Y si uno analiza, por ejemplo, los resultados que tenemos en las pruebas PISA y cuánto invierten los países que están primeros en esas pruebas, bueno, vamos a ver que todavía estamos muy lejos. Entonces pensar que vamos a solucionar los problemas que tenemos, que son muchos, sin más recursos es falso. Como también es falso decir que se ha invertido más y que no tenemos mejores resultados porque hoy podemos decir que tenemos más estudiantes que nunca estudiando en nuestro sistema educativo.